¡Uff! ¿Listo tu sisha? ¡Ay! Tengo las señoras pintadas de amarillo Pon este, pon este No... No se skin ¡Ay! ¡Qué falso! ¿Qué está pasando? Eh, no, mataron desde... ...refrigerador ¿Desde arriba? Desde abajo, refrigerador Eh, no sé si entró, la verdad El otro compi no sé dónde lo mataron Solo tenemos dos cámaras Eh, rojas, rojas, hatch, eh Sí Ya no hay cámaras muchacho, no puedo ayudar ¡Híjole, perra! ¡Ay, no, me lo puedo creer! ¡Híjole, perra! Ahí fallé yo, Tuz ¡Uy, un manco! ¿Sí? Está bien por donde apunto ¡Vamos, vamos, marica! ¡Uy! ¿Lol? Pues si falló Ash Me extrañate Yo no la maté, Tuz De verdad ¡Perezco! Desactivador de bombas colocado con equipo Que me lo corte ¡Vamos, compañero! Te ves motivado ¡Vamos, compañero! ¡Ah! Defensores eliminados Misión fracasada ¡Uf! Me voy a echar la cruz a mi mira por... ...quitarle el lugar Tuzo, de verdad Uf Tuzo, de verdad ¡Prepárense para luchar! ¡Cargando munición! Tuzo, que buena ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuzo, de verdad! ¡Ah! ¡Tuzo, de verdad! ¡No sé cómo falló la verdad! ¡Estaba muerto! ¡Tuzo, de verdad! ¡Tuzo, de verdad! ¡Uf! ¡Tuzo, de verdad! ¡Tuzo, de verdad! ¡Tuzo, de verdad! ¡Tuzo, de verdad! Tuzo, de verdad! Tuzo, de verdad! Tuzo, de verdad! Tuzo, de verdad ¡La ventana de... De... Mora, ese! Se muro MinICK No me subo el porcentaje de gastos de archivos Que triste Emerson ¿El juego? Siembr ha tenido sus fallos En Móvil En Play Bueno, en Consola En En PC No, no le cuidan ciertos detallitos Pero no te preocupes que a la larga Ese tipo de problemas lo arreglan Corte principal, de pastelería Hostias, what the fuck, como no supo que estaba ahí Me droñaron Ah lol, pero no, es que... Ya... Atrás Estoy de malas en la posición Maverick en punto rojo En Bakery Ya abrió... Ahí hizo una línea Hay otro creo, pero no sé exactamente en Bakery Van a intentar abrir por refrigerador Está por principal Está por principal Puerta grande principal Recargando Se supo ¡Ah, vieja puta! ¡Qué susto! Me interroga, Sao Me interroga, Sao Se vuelve a asistir ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Lo tumbó, tumbó a glas también Lo asistamos Uy no, esa marica la ganó Lo acabo de ir Pero me hace el tiro rando ¿Cómo murió? Estoy recargando ¿Por qué no abrieron? ¿En serio? ¿Por dónde salió? Por la principal Vivo de puta Solo queda un atacante vivo Marica y sapo Ahí sí pichochón Esto hay que decirlo Sube perra Uy marica ¿En lo meden? De puta Él lo mató a cuchillo Ah, con razón Se tenía todo eso recubierto Uff Joder, perra Uff Defoniendo munición Cambio de cargador Mi juguetito está listo Dron activo No hay nada ahí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Uff! ¡Que muera! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Que muera! ¡Rapiro! ¿Me puedo haber matado? ¡Carga la risa además! ¡Tengo que recargar! ¡Dispositivo en posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debo recargar! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que matarlo por Dios! ¡Gracias al cielo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!